¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la reformada biblioteca de Lord Guzman Como veis, la he cambiado un poquito, me he modernizado No se podía quedar uno en la Edad Media Había que cambiar un poquito, ¿no? El concepto, ¿no? Intentar, pues no sé Modernizar un poco Darle un toque más cosmopónita a la biblioteca Aunque siguiéramos hablando de libros frikis Pero que tuviera cierto tono más moderno Sofás cómodos Como veis que he añadido Para poder venir a leer tranquilamente cuando me toca Mejor iluminación Y... Una climatización más apropiada Y bueno... Un poco el entorno todavía huele a madera Porque está muy nueva, ¿no? Acabo de estrenar Pero en fin, en definitiva Fuera de bromas Ya que esta imagen es la imagen de una biblioteca bastante conocida Creo que de Estocolmo Creo que he leído por ahí Bienvenidos a la biblioteca De Lord Guzman De este canal Que bueno, no pasa por sus mejores... Por la mejor etapa de su... De su vida Pero que siga al pie del cañón Porque yo sigo al pie del cañón Hoy vamos a hablar de La huida del paraíso Es la tercera novela de la trilogía De Demonio en la caída Escrita por Greg Stolz Y que bueno Con vuestro permiso pues Vamos a... Aquí a... Tom coge mis notas ¿Vale? Para que... Luego podamos un poco... Meternos un poquito en faina Bien, esta... Esta novela Cierra una trilogía De Mundo de Tiniebla Bajo mi punto de vista Una de las mejores trilogías Que he leído hasta el momento De Mundo de Tiniebla No es ninguna barbaridad Lo que estoy comentando ¿Vale? Si digo Que Huida del Paraíso Es posiblemente junto a Los Siete Pecados Y a Cenizas y Alas de Ángel ¿Vale? Que son los tres libros Que forman parte de esta trilogía Posiblemente los mejores libros De Mundo de Tiniebla Que he leído hasta el momento Y ya he leído unos pocos He leído varias trilogías De vampiros Y bueno Sobre todo de Edad Oscura Y Edad Modena también ¿No? Greg Storff se ha demostrado Ser un buen Un buen escritor Un escritor De peso Para las novelas De Mundo de Tiniebla Que hasta el momento Me estaban dejando Un sabor de boca Realmente flojo Vamos a dejarlo ahí Vamos a dejarlo ahí Habrá gente que diga Que las novelas Son muy buenas Y tal Y que soy yo Que soy muy sibarita No, no es cuestión De sibaritismo Es cuestión de que Habían ciertas cosas En las novelas Que no terminaban De cuajar O de llenarme Lo suficiente ¿No? Como para que pudiésemos Hablar de que esto Realmente Era una Una buena No Una buena novela ¿No? ¿Qué te puedo ¿Qué os puedo decir De esta novela De Greg Storff? ¿Vale? Bueno pues Vamos a intentar Que tengáis Algunos datos Normales Que se suelen dar En este tipo de cosas Cuando tú vas buscando Un libro ¿Vale? La novela es de 2004 ¿Vale? Forma parte De la trilogía De los caídos Me están metiendo Me están metiendo Gato por libre No De esta no es De la que yo quiero De la que yo quiero hablar Yo he tomado Mis datos Para esta 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 Vale 2005 2005 El año De estreno De esta novela ¿Vale? Bueno La sinopsis Diez segundos antes De la medianoche Sabriel Ángel caído De la seducción Ha estado jugando Con las almas De diablos inmortales Los demonios Asmet Y Usiel Y Usiel Han sentido en sus carnes Las pecaduras Picaduras De las delicias Atenciones Que puede que ahora Sean para ella La única esperanza De posponer el apocalipsis Mientras una criatura Ancestral Llamada Habitu Ha decidido Que la humanidad Los demonios Y el universo entero No desean otra cosa Que el olvido Y está preparándose Para procurárselo ¿Será Sabriel Y el resto De demonios Capaces De demostrarles Que se equivoca? Esta es la sinopsis Que podemos leer Entre otros sitios En la casa del libro O en Amazon ¿Vale? Cuando buscamos Información sobre esta novela Es tan ambigua Y está tan Cogida Con alfileres Y tan de puntilla Que no se mete Mucho en lo que viene Siendo la sinopsis A partir de aquí Vienen los spoilers Ojo De esta novela Y que deja mucho Al narrador O sea Al lector Deja mucho Que luego Cuando lees la novela Te puedo asegurar Que no tiene nada que ver Con la información Que ven aquí Hay cosas que sí Pero la mayoría Es que no Es cierto que Habitu Es un ángel Un antiguo ángel De la curación Y de la protección De la humanidad Que al caer Cuando los ángeles Se rebelaron Contra Contra Dios No Siguiendo las órdenes De Lucifer Pues se ha pervertido Hasta el punto De que ahora Se cree como una especie De Dios Diosa En este caso Diosa Habitu ¿Vale? Ha creado un árbol En mitad de Las Vegas Si Ha podido lujar Elegir peor lugar Para poner un árbol Donde está El desierto más grande De Estados Unidos Para allí En mitad Un árbol ¿Vale? Bueno Es ángel Es demonio No es Una celebridad En cuanto a su intelecto Porque si quería No pasar desapercibido De luego nos ha podido ir A peor sitio Pero bueno A lo que vamos Habitu lo que quiere Es que la humanidad Olvide Y de hecho Crea una especie De secta Brutal Que realizan Unos rituales Con lobotomías Para dejar a la gente Totalmente ida Se aprovechan De una serie De humanos Que en su vida Anterior A conocer a Habitu No tenían Un corazón Muy limpio Que digamos Entre ellos El famoso Picayelo Un antiguo Asesino Que está Siendo Perseguido Por un Bright Que sale Por primera vez En un libro De Mundo de Tinebra La aparición Y la existencia De un Bright Que digamos Sigue Y está ahí pendiente De este personaje En congreso ¿No? Además Tenemos a una pareja De madre e hijo Que son asesinos En serie Una pareja Un poco extraño Pero de asesinos En serie Y otra serie De personalidades Cada cual más Turbia Que la anterior Aparte de Habitu Que lo tenemos ahí Que es posiblemente El antagonista Principal de la novela Si alguno tuviese Que tener Ese título De antagonista Principal de la novela Hay otros personajes Los otros personajes Que aparecen en la novela Aparte de Gabriel Que es otro ángel Que aprovecha Que su padre Es predicador En una iglesia Y que tiene un programa De la tradición De estos tipos Reality ¿No? En la que Las cámaras se meten Y él predica A las cámaras Y a sus fenigreses ¿No? Para intentar Llegar a más gente Pastor evangelista Pues su hijo No dejó de perder La fe en él Porque su padre Se acostaba Con una mujer A espaldas De su madre Y él lo descubrió Y perdió la fe En el padre Perdió la fe En la religión Perdió un poco La fe En todas las cosas En las que confiaba Y un demonio Se aprovechó Y entró Ese demonio Que se aprovechó Y entró En él Se llama Gaviel Gaviel En un principio Va a apoyar A Vitu Pero Gaviel Realmente Es un devorador Y toda su obsesión Es obtener Almas De otros Demonios Caídos Y de seres humanos Para ser Cada vez Más Poderoso E influyente Aparte De este personaje Tenemos A Sabriel Sabriel Era un ángel Un ángel Que defendía La humanidad Y que al caer Defendía La humanidad Y defendía La Fertilidad Así decirlo Al caer Convertirse En demonio Se convirtió En un demonio Que Siendo ángel Fomentaba La El arte Fomentaba Era como Una musa Y aparte Ayudaba La fertilidad Como he comentado Al caer Y convertirse En demonio Sus dones Se mantienen De una manera O de otra Pero ella Se convierte En una especie De demonio Sucubo Demonio de sexo Sigue Teniendo Sus poderes Para poder Ayudar A la gente A seguir Teniendo éxito En todo tipo De artes Música Escritura Arquitectura Cualquier tipo De arte Y aparte Tiene un don Sexual Pero se alimenta De los humanos De su De esa desazón De llegar Casi a la cima De tu éxito Dentro de tu estilo Artístico Y perderlo todo De golpe y porrazo De esa desesperación Es de las que Se alimenta Sabría Luego tenemos A Hasmet Metido dentro Del cuerpo De un antiguo Hombre Que debía Mucho dinero A la mafia Entre ello A un hombre Que se llama Sal Y que tiene Una niña pequeña Hasmet Sea su nombre Dentro de la mafia Local De su ciudad Se libra De las deudas Que tenía Recupera peso O sea Pierde peso Porque estaba Muy obeso Se pone en forma Y mantiene Un lado humano Que él no termina De entender Porque sigue Perturbándole Ese lado humano Que quiere proteger A su hija Tina Hasmet Es uno de los personajes De esta De esta novela Es un personaje Muy importante Y su poder Demoníaco Por así decirlo Es la de Ralentizar la enfermedad Aunque también Puede acelerarla E incluso Crear ilusiones Y por último Tenemos A Usiel El segador De almas Un personaje Que está Íntimamente relacionado Con Sabriel Al parecer Cuando ambos Fueron ángeles Usiel Y Sabriel Tuvieron Un afer romántico Algo que sorprende Que en este tipo De novelas Pues veamos Que los ángeles Que son asesuados Pues veamos Que pueden tener Afer romántico Entre ellos Pues aquí lo veríamos Entre estos dos personajes ¿No? Y además Vemos también Una parte Que a mí Personalmente Me encantó Que es que Usiel No se considera A sí mismo Un ángel caído Él considera Que él no traicionó A Dios Que él luchó Hasta el final Pero no fue Del todo fiel A las leyes Y también fue Condenado por ello Por esa desazón De él Pensar que todavía Lucha contra los demonios Se dedica A erradicar Su existencia Es un demonio De la muerte Pero él Con su guadaña Lo que intenta Es sesgar La vida De aquellos demonios Pues esa fue La última orden Que recibió Del cielo Aunque con Sabriel No puede Realmente Hacerlo Porque sigue Sintiendo algo Por ella Durante la novena Se desarrollan Una serie De acontecimientos Muy bestias Por un lado Está Habitu Que intenta Crear La secta Cada vez más poderosa Para intentar No se sabe muy bien Conseguir Que Volver A salir De ese infierno Ya sabéis Que los demonios Están en un infierno Y tienen que salir De ahí Para poder Ocupar un cuerpo O cualquier lugar Lograr Al tener un cuerpo Pues ser libres Totalmente Y poder Volver A tener sus poderes Habitu Está encerrada Con lo cual Necesita un cuerpo Para poder salir Y lo que hace Es fomentar Con los poderes Que ha conseguido Montar en la tierra Gracias a Entre otras cosas A A esa secta Que ella misma Ha dado poder Y ha hecho crecer ¿Vale? Habitu Planea Que esa secta Tenga cada vez Más poder Logrando Que los humanos Olviden Todo De hecho Les haces Lobotomía Directamente Para conseguir Más poder El poder suficiente Para poder salir Del infierno Mientras Por otro lado Tenemos Auxiel El cegador De almas Que va a tener Un par de contactos Con el propio Lucifer El lucero del alba Lo cual A mi me sorprende Mucho Que sigan teniendo Que tirar Del lucero del alba Para este tipo De cosas Pero bueno Después de todo Estamos hablando De una Cirugía demoníaca Vamos a aceptar Barco Lucifer le dice Que no Creen Que los demonios Tengan salvación Y que Él los castigaría A todos Y le dice Auxiel O le anima Le empuja A matar A otros demonios Para alimentarse De ello Realmente Lucifer lo que está haciendo Es tentar auxiel Para que haga lo mismo De lo que Él se queja Que los demonios Se alimentan De otros demonios Y luego Hay una facción Que busca Al lucero del alba Para intentar Reconstruir El ejército Caído De ángeles caídos Y volver A la batalla Contra los ángeles Como Lucifer Dio En la novela anterior Señales de vida En los ángeles Esos demonios Están intentando buscarlo Es curioso Que Estamos viendo En series de televisión En comics Y en novelas Y en muchos sitios El tema de jugar Con el tema De que el demonio Lucifer Aparece en Los Ángeles Con eso Del nombre De la ciudad Supongo Supongo que lo hacen Por eso Y como todos estos autores Son americanos Por tiran de ahí No Tiran de eso La novela Se va desarrollando La relación De Sabriel Con su esclavo La relación De Jasmed Con su hija De Uciel Y Sabriel De los seguidores De Habitu Todo eso De Gabriel De un agente Del FBI Que está investigando Las desapariciones De la gente Que le están haciendo La lobotomía En Las Vegas Y todo eso Se va desarrollando Y empujando Con intervenciones De vez en cuando De este Mafioso Que ha descubierto A los demonios Por culpa de que Jasmed Se vengó de él Por ese intento De asesinato Y por qué matar A su hermana Matando a su A su hijo Todo eso Se mete en una maraña De situaciones Que acaban Desembocándose En una guerra Abierta Entre por un lado Los seguidores De Habitu Y por otro lado Jasmed Uciel Y Sabriel No voy a contaros Cómo va el resultado De todo esto Y cómo termina todo Porque me gustaría Que leyerais la novela Os habéis comido Unos cuantos spoilers Pues sí Yo siempre lo digo Ojo Mis reseñas Tienen spoilers Pero lo importante Es que podáis Leer la novela Y disfrutarla Yo os puedo asegurar Que yo he disfrutado La novela muchísimo Que a mí la novela Me ha encantado Y que yo la recomiendo Encarecidamente Y eso que yo soy Muy Durillo a la hora De recomendar novelas Pero cuando se tratan De novelas Que hablan Del mundo del rol Como es este caso Y además Están tan bien Enfocadas Y representan Tan bien Lo que viene siendo Algo como Demonio la caída Que está muy bien Explicado en esta novela Yo personalmente No entendería Porque no Tendría que recomendarla Y por eso La recomiendo No voy a dar Puntuaciones Ya hace tiempo Que dejé de hacer eso De repartir Puntuaciones a los libros Prefiero que los leáis Vosotros Y valoréis vosotros Si la novela Que tenéis aquí A mi lado Decre que es todo La oída del paraíso Esta novela Si realmente Esta novela de aquí Perdón De aquí Realmente os ha merecido La pena Os ha gustado o no Vale Ahí la tenéis Yo mi recomendación Es que al menos Le deis una oportunidad Y que la leáis Es una recomendación Crada y concisa Porque creo De verdad Lo digo en serio Creo que esta es La mejor trilogía Que tiene Mundo de Tiniebla Hasta el momento Me faltan muchos por leer Pero hasta el momento Esta es la que más Me ha gustado Con diferencia Y los libros Están tirados de precio Los estoy viendo ahí Por el ebook 5, 6 o 7 euros Los libros De tapa holanda Por 20 pavos Y me parece que eso Es razonablemente barato Para que invirtáis en ello Número de página Del libro 238 Es decir Un libro Que se lee Rápido Es por eso Que habéis tenido Dos bibliotecas Casi del tirón ¿Vale? Porque es un libro Que sale Lo he leído Con bastante serenidad Dentro de lo que cabe Yo volví parte Me voy a despedir Pero no voy a aprovechar Estos últimos instantes Antes de que hagamos 20 minutos de vídeo Tampoco quiero alargar Mucho esto Lo primero Para agradecer A todos los que Seguís apoyando Este canal ¿Vale? Hay mucha gente Hay mucha gente Que se ha ido Hay gente nueva Que ha entrado No es que Estemos En el mejor De nuestros momentos Siempre lo digo Cuando estamos mal Soy el primero Que Reconoce La situación Cuando hemos estado bien Pues también Lo he dicho Ahora estamos mal ¿Vale? Tal vez por el hecho De que no hago directos O los pocos directos Que hago Lo hago Al horario Que puedo hacer Hay que entender Que las cosas Han cambiado Para mí Que ahora tengo Otras prioridades Pero aún así Sigo manteniendo Contenido Sigo emitiendo Cosas Sigo subiendo Historias al canal Seguís teniendo Información Seguís teniendo De todo Y aunque Hay momentos En los que veo Y pierdo Un poco La fe Porque Veo La soledad Del youtuber Está la soledad Del rolero Y está la soledad Del youtuber Pocos comentarios Muy pocos En mis vídeos Pocos likes Casi ninguno Bastantes Bastantes D-likes Bastantes Mínimo uno Por vídeo Sobre todo En los gameplays Poca gente En los directos Salvo que sean Entrevistas Ahí si entráis Algunos más Pero en los directos De partidas Y tal Poca gente Me da que pensar No Siempre mucho No Yo soy de darle mucho Tengo mucha cabeza Soy muy cabezado Me da por darle Muchas vueltas A todo Este canal Va a ser Tres años Dentro de muy poco Este año Ha sido el más duro De todos Los que ha pasado El canal Por encima Por toda la historia Que hemos vivido Y en determinado momento Uno piensa Si realmente Estamos Estáis disfrutando Con el contenido Muchas veces Lo pienso Si realmente disfrutáis O no disfrutáis Con el contenido Para mí Es un entretenimiento Me hace feliz En muchos momentos En otros momentos Me embajono Un poco Viendo cuando El canal Va tan Tan solo Y tan Y tan mal Cuando el canal Va bien Pues alegro De los comentarios Positivos De los no tan positivos Pero de ver Sobre todo Feedback Con la gente Contacto Me dejan mensajes Entran en los vídeos Cuando hemos tenido Esa etapa De contacto Con la gente En los directos Y tal Pues sí Pues me he sentido En ese sentido Que lo poquito Que hacíamos Pues tenía Cierta repercusión Y eso Molaba La verdad Ahora que prácticamente Predico al desierto Lo único que pienso Para mí Adentro Es que Si en ese desierto Hay cinco Personas Que siguen disfrutando Con mis vídeos Para mí Tiene Más valor Que si tuviese Millón y medio De suscriptores En el canal Y mis vídeos Prócticamente Pasan sin pena Ni gloria Hemos crecido Varias veces Este año De camino A los 900 Suscriptores Y siempre que hemos Estado cerquita Por H o por B La gente ha empezado A irse Y hemos vuelto Otra vez atrás Y nunca hemos Terminado de llegar A esos 1000 Ni a esos 900 Si quiera Que es el paso Intermedio Yo creo Y creo que vosotros También opináis Lo mismo que yo Que el techo De este canal Es el que Tenemos actualmente Que es El de un canal Que intenta Entretener A la gente Que de verdad Le entretiene Y aquellos Que no os Entretenéis Con él O aquellos Que os Entretenéis Simplemente Pasándoos Un segundo Para dar Al botón Para abajo Que se que hay Uno que lo hace Que lo hace Que lo hace Chaval Pues ya estoy Cumpliendo Prácticamente El objetivo Que yo me marqué Que es el de Intentar Entreteneros Hablando De rol Literatura Rolera Videojuegos Y rol En mesa Rol online Con las entrevistas Y haciendo Todo lo posible Para que este Contenido Llegue A los que De verdad Lo disfrutáis Ya seáis Uno Tres O diez Eso Vale más Que el resto De ocho Hasta ochocientos Y pico Que tengo Así que Aquí tenéis A lo largo Un No sé Por cuánto Tiempo Un año Dos años O toda La vida Mientras yo Siga teniendo Gana De venir aquí A contaros Mis cosas Y vosotros Sigáis teniendo Gana De Oír Esas cosas Me tendréis A vuestro lado Muchas gracias A todos Por seguirme Un abrazo Afectuoso A todos Y hasta la próxima ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! Gracias.